Buenos días, bichis. Bueno, mira, al final hoy solamente he podido ponerme la cinta a 40 minutos, pero un poquito más a tope para poder hacer, bueno, pues ya sabéis, sudar más porque si no... Y bueno, me acabo de duchar, voy a dar un enjuago a la ropa de deporte porque tiene que estar lavando constantemente, le voy a dar un enjuago a mano y Hugo se acaba de ir a la clase que me estáis preguntando, que si va a clases de repaso o lo que sea. Bueno, pues él va a clases porque mi vecina pues da clases a los niños en verano y los ayuda a repasar lo que han estado dando en el curso anterior y demás, para que cuando ellos vuelvan a empezar el cole otra vez, pues eso no se le olvide y además le ayuda a mejorar. O sea, hacer el tema de la escritura, de la lectura, le está metiendo también la suma, la recha, problemas también para que ellos se desenvuelvan el tema de los problemas y demás. Entonces va súper... Y bueno, el cancha porque he salido con mi padre, a ver, no tiene por qué llevársela, pero bueno, él quiere y él viene por la mañana, se la lleva un ratito y ya después voy y la recojo por lo menos para que me dé tiempo de limpiar y a ponerme la cinta y demás. Sin tener que estar preocupada por el tema de que lo que le pasa a Hugo que ha metido el brazo en la cinta. Y eso es una cosa que a mí me tiene bastante preocupada. Podría hacerlo con ellos, pero es que Erika es imposible. Hasta los domingos incluso me cuesta trabajo ponerme la cinta. Aunque se dejo aquí con ellos, me cuesta trabajo ponerme la cinta porque ella quiere estar conmigo, ella nada más pegada a mí y al final se lo tiene que llevar al parque o se lo tiene que llevar a un paseo, lo que sea. Pero ella quiere estar pegada a mí. Media hora después. La de ella me parece guapo, ¿eh? Que estaba mi madre viendo la foto de cuando yo hice la comunión. Y os voy a enseñar alguna foto. ¡Ay! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡Mami! Pues ya no, ya no, ya no te quiero porque no me he dejado. Venga, anda, voy. ¿No le lleváis a tu hermana? Bueno, venga, venga, venga. Venga, voy a enseñar la foto. Gracias. Venga, 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 venga. Gracias por ver el video 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 asado de mi completamente con su harita ya estamos en la casita agüita a todos los peques aquí comiendo y mirad lanzadito de pasta no me he quedado nada mis penas estamos Dene, estamos súper cansados hoy no hemos parado no hemos parado no hemos parado ¿qué? ¿el qué? ¿le va a echar hielo? no, me mete la humita pesquita no, me mete la humita pesquita casi en propia casi en propia papá ¿qué tal la cáscara? ¿esta que es para mí? ¿esta es para mí? mmm que rica la uva la uva está súper rica están dulce, dulce, dulce están muy buenas ¿ha metido agua? una para ti otra para mí una para ti y otra para mí ¿esta para mí? vale ah, vale esta es para mí mmm ¿ya está para mí? ¿ya está para mí? no mmm pero me lo saqué tú a Erika no porque si no se caen está buenísima la uva de verdad ¿está para mí? no puedo enseñarlo a la Erika porque está en camiseta a ver no puede salir todo en camiseta pero estoy diciendo a los bichis que está comiendo uva dile a los bichis aunque no te vean dile está súper rica tiene la boca manchada ¿vale? pero porque está comiendo está súper rica súper dulce de verdad buenísima 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 la uva buenos días bichis son las 10 y 24 y me voy que tengo cita a menos cuarto para hacerme las uñas los paquillos se las he llevado mi padre al parque pero claro que ellos no quieren venir ellos quieren ir al parque y a mi padre eso le viene súper bien porque así está distraído con los pequeños voy a coger coger la llave eso he hecho esto va a tirar no después vale me voy pues bueno bichis me acabo de llegar ahora mismo son y 37 así que con tiempo menos mal y bueno voy a tirar poquito a poco voy a poner la pinza porque me voy a soltar el pelo porque me molesta para conducir así que nada vamos a irlo para allá ya poquito a poco pues bueno ya he terminado y voy para el coche y ya para la casa que me tengo que poner en la cinta mira no se aprecia bien bueno después lo enseño mira vale este es el parquecito donde venimos con huyo el parquecito este que está muy bien la verdad me iba a llegar la imprenta pero es que se me va a hacer super tarde son las 11 y 20 ya y como me tengo que poner una horita en la cinta no me va a dar tiempo así que me voy para allá le pongo la cinta me ducho termino de limpiar y a ver que es lo que hago de comer también que no sé tampoco lo que voy a hacer de comer soy pensativa y lo mismo me llego a la carnecería compro algo no sé a ver bueno madre mía qué calor Dios pues acabo de llegar a casa son menos 20 me voy a cambiar y a la cinta me espera me espera poca ahora tiene que hacer un calorcito allí pero bueno yo puedo yo puedo familia vamos allá voy a quedar con él porque ya tenemos que arrancar por si que no me va a costar realmente la misma vida arrancar sí pero este era el tema ¿a qué? a que a ver si lo podía hacer el sábado así para quedar con él bueno el domingo mismo ¿no? ¿el domingo de mañana? ¿el domingo de mañana? si él puede ir el sábado por la tarde me da igual el sábado de la tarde pues el mismo domingo se va y ahora lo que él te digo ¿el domingo de mañana? el sábado por la mañana el sábado por la mañana ¿el domingo por la mañana? ¿el domingo por la mañana? que no tú te lo haces el sábado por la mañana si te dice dale bien o me o sea el sábado por la tarde y ya está el sábado por la tarde es que me ha pegado el bocado oye oye mira en serio mira nene por favor porque te han pegado el bocado mira mira han pegado la pata que no lo mismo a ver a ver a ver yo no es fío pero yo no es fío no se le ha pegado todo a mi bocado nadie a ver el mató los tanches no me piso no me piso no me piso bueno voy a hacerla y a ver a ver si siempre podemos ir con los pedidos un ratito al parque ahora es cuando se puede salir y como han estado durmiendo la asiento pues seguramente se va a hacer súper tarde mía y lo llevamos un ratito al parque que ellos pueden ir allí y demás y bueno creo que voy a preparar sopa sopa de picadillo con su huevecito su picatoche su jamoncito que rico que rico ah por cierto familia nos enseña la uña mira aquí lo podéis ver mejor me las he hecho así ok no me enfoca a mi enfoca la uña por favor super chula me encanta super animada colorida para veranito bueno voy a ponerse la sopa de picadillo que me duele el cuello por eso estoy aquí de verdad que duele voy a comer voy a tomar un paracetamol para el dolor vendría que te escogas un bracito mi amor no jo pontele con el mamá vale coime ¿cogas un mamá en brazo? no no pontele con el uvo ve el uvo pesa? ostras uvo pesa el uvo cuando te lo dije ¿cuánto pesa el hermano? mucho ¿y mi niña cuánto pesa? y un kilo y 60 y 660 gramos y 660 gramos ¿y mi niña cuánto pesa? 14 ¿no? 14 con 44 de 4 de la quena 14 kilos casi 14 kilos y medio 14 kilos papi a que yo le doy la del porco con 20 debo que grandota está mi niña ya 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 está muy grande que hago más fuerte está muy grande a que sí debo a mi poquí pero no te metes la manita en la boca vamos a ir al parque de noche hemos salido de la rutina ¿sabes? bichis hola me estoy poniendo el zapato vamos a ir al parque pero ¿sabes una cosa? el Real Madrid ha ganado la Champions porque tengo que el 20 de Vinicius y la copa venga vámonos me siento bien y yo también ten cuidado a ver este momento por esto y bichis y y y y y y y y y ¿Se va a juntar con la guardia? ¿Se va a juntar con la guardia? Como ya habéis podido ver, he echado un... lavándome la cara, cepillándome los dientes, los peques ya están agotados, José también Y yo voy a tomar el paracetamol, lo que os decía, yo voy a tomar el paracetamol y me voy a echar la crema Voy a echar la crema, que hablo bajito porque estaban ya acostados, ¿vale? Que hemos estado en el parque porque se han echado los pequeños las fiestas y se han levantado todas Entonces, cuando hemos terminado de cenar, pues no vamos a ir Ya me he estado jugando con los amigos, que no os he grabado mucho porque había niños pequeños Y... Digo que se me ha grabado Que... No se me ha que decir A eso, que hemos ido al parque, que hemos salido Después nos hemos venido para acá Está teniendo la ropa Y... Pausado a bañar a los pequeños Porque lo hemos bañado antes de ir a... Al parque Pero digo, como se arrastren Y esos se van a poner otra vez perdidos Digo, no Mejor no Lo bañamos después Y lo hemos bañado después Entonces... Yo os digo Casi voy a llegar Ponerme a tender la ropa Que voy a terminar la lavadora Bañar a los pequeños Y se han acostado Y yo pues me he quedado Acerviándome los dientes Levándome la cara Echar la crema A tomar paracetamol Porque me duele el cuello Ya sabéis familia El plan Planning Total De... ¿Qué es? Miércoles noche No hemos salido de la rutina Porque tengo que decir Que yo después de la cena No me gusta salir a ningún lado Pero... Así que es verdad Que de vez en cuando Hay que salir Familia Porque te consume Te consume Y... Es bueno salir de la rutina Y hacer planes Y hoy ha surgido así Y lo hemos hecho No iba a ir Pero digo si Venga Y lo hemos hecho Y bueno familia pues Yo ya voy a cerrar el video aquí ¿Vale? Ahora me la hago la mano Voy a cerrar el video aquí Espero que os haya gustado El video de hoy Que os queremos muchísimo Que os mandamos miles y miles de 20 besos Y que nos vemos en un próximo video familia ¡Suscríbete al canal!